Si tu marido no te quiere, vamos pa' mi cama que eso te conviene Esto se quedará en cuatro paredes, la química que tenemos tú y yo con nadie la tienes Sube los niveles, puedo notar en tus ojos lo que quieres, algo que con otra no me sucede Yo lo que te quiero es ver, pase el amor contigo Dejar tus sábanas mojadas, practicar todas las poses contigo Yo lo que quiero es ver, la cama contigo Dejar tus sábanas mojadas, y después cada cual sigue su camino Y una vez más Pumpe negra Es cama y quiero Quiero que lo baile, quiero que me siga Vente aquí, pa' hacerte así Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no le importa que tú estés con el mal, vivente aquí, pa' hacerte así Dime si te acuerdas mi vida, de aquel día, cuando te decía al oído que eras mía Eras yo no mi sexo jamás, como esta vez envuelta mamá Yo te daba, y por la cintura te apretaba, mientras te lo hacía tú gritabas Yo te deseaba, y por eso duro yo te daba, por eso nunca yo paraba Cuando te llamo yo y solo tú y yo, yo sé que te falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor, si tú sabes que yo te lo hago mejor Vente con él, pero yo sé que cuando andas en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con el mal, vivente aquí, pa' hacerte así Ahora sí, dejame aquí Nunca y negra, palmas ahora, palmas ahora De que no se palmas, de bonita burra Si te vas, burra, si se Y que explote otra vez Y vos fijate